China, te mandamos saludos, muchas felicidades, feliz cumpleaños, de parte de, ya sabes, del Borre y de... Jerry, muchas felicidades, China, te queremos, China, te queremos, besito, amorosa. No sabía que era tu cumpleaños, hasta hace ratito supe, pero ya sabes que te queremos mucho. Te mandamos un abrazo muy grande, aquí andamos ahorita en un antro. Besos, te adoro, mija. Amiga Mine, supe que hace algunos días fue tu cumpleaños y de verdad que espero que hayas pasado de lo mejor. Le deseo siempre, siempre, siempre mucho éxito, mucha felicidad, mucha alegría, que siga así de sencilla como siempre. Te mando un fuerte abrazo y todos los días son, son, son muy importantes para desearle lo mejor a la gente que quieres. Te mando un besote y cuídate mucho. Hola, ¿qué tal Mine? ¿Cómo estás? Te saluda a tu amigo Max Peraza. Un fuerte abrazo para ti, China, que le ha pasado de lo mejor. En nombre de toda la Guadalajona Clara Nueva, deseamos lo mejor y por supuesto que tengas un deseo inolvidable. Cuídate mucho y felicidad. Dios te bendiga. Hasta luego, China. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, Mine, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Saludos, muchas felicidades, Mine, de parte de Erick y Willy, vocalistas de Aarón y su grupo ilusión. Que te la fue súper, súper bien amiga. Feliz cumpleaños. Quiero mandar una felicitación muy especial con muchísimo cariño para Mine en la China, chulísima, te deseo lo mejor del mundo, te mando un beso enorme y un abrazote. Dios te bendiga siempre, Tomé y Chusio Ñega. Saluditos, felicidades. Saluditos, felicidades.